El último momento tiene que ver con una decisión adoptada hace minutos en el gobierno del Paraguay. Alejandra, ¿qué pasó? Así es, anunció su renuncia el vicepresidente de Paraguay. Hablamos de Hugo Velásquez. Esto ocurrió después de que Estados Unidos decidiera incluirlo en una lista de personas corruptas por haberle supuestamente otorgado un soborno a otra persona, a un empresario. Paraguay volvió a hacer noticia en los medios internacionales y una vez más no es motivo de orgullo. Al igual que aquella mañana del viernes 22 de julio donde designaron como significativamente corrupto a Horacio Cartes. Esta vez le tocó el turno al vicepresidente Hugo Velásquez cuyo rostro apareció en portales digitales y canales de televisión de todo el mundo. Una noticia que está generando también mucho revuelo. Renuncia el vicepresidente de Paraguay luego de que Estados Unidos lo acusara de significativamente corrupto. le bloqueara sus cuentas en Estados Unidos y le prohibiera permanentemente el ingreso a los Estados Unidos. Está Adrián Sáquez en Estados Unidos y está la colega Viviana Benítez en Paraguay. En su cuenta de Twitter con posibilidad de acceso a la web, la BBC publica, Hugo Velásquez, el vicepresidente de Paraguay, anuncia su dimisión tras ser acusado por Estados Unidos de actos significativamente corruptos. Medios de España, como El Mundo y El País, también resaltaban la designación como corrupto de Hugo Velásquez por supuestamente haber ofrecido una coima de un millón de dólares. En el mismo tenor informaron varios medios argentinos y otros a nivel mundial. Hugo Velásquez fue designado significativamente corrupto por los Estados Unidos junto con Juan Carlos Duarte, ex asesor jurídico de la entidad binacional Yaceretá.